La madre de todas las batallas es acá en Chile y es necesario del esfuerzo de todos los libertarios. Venir y contribuir y poner el hombro en esta batalla, porque si no el socialismo se va a llevar puesta a toda América Latina. Así que fuerza y ¡Viva la libertad, carajo!